conexión conecta tu decodificador a la corriente eléctrica conecta tu antena digital al decodificador en el puerto marcado como ant-in por medio del cable rca incluido conecta el decodificador a tu pantalla configuración y búsqueda de canales en el control remoto presiona la tecla menú verás esta pantalla selecciona la segunda opción del menú que es la lupa en los submenús que aparecen en la parte de abajo selecciona búsqueda automática a continuación aparecerá una barra de estado indicando que la búsqueda de canales está en proceso cuando la búsqueda termine aparecerá un recuadro que te indica el número de canales encontrados con el control remoto elige entre los canales que el decodificador encontró y listo ahora puedes disfrutar de tus programas favoritos con la señal digital